¿Qué pasa con los equipos municipales de todo el estado? ¿Qué pasa con los equipos municipales de todo el estado? ¿Qué pasa con los equipos municipales de todo el estado? ¿Qué pasa con los equipos municipales de todo el estado? ¿Qué pasa con los equipos municipales de todo el estado? ¿Qué pasa con los equipos municipales? ¿Qué pasa con los equipos municipales?